¿Cómo te llamaré? ¿Cómo te llamaré? No importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Otaria, otaria, otaria Otaria, otaria, otaria Te vengo a buscar, otaria, otaria Otaria, otaria, otaria Una mano arriba, la mano arriba, dice ¡Ojo, opa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Una bulla a la mujer! Vamos con la clave ¡Ah! 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 De Borinquen, a Cartagena bella ¿Cómo? ¡Dice! ¡Uh! ¡Lleva allá! ¿Cómo te quiero, Daniel? ¡Cómo te quiero! Como te quiero, como te quiero, mi lucero Como te quiero, Tania Te llevo a Ecuador, te llevo a Perú, también a mi Como te quiero, Tania Daría un vestidito muy lindo de su hermano Como te quiero, Tania Te quiero chupar, te quiero dorando, mamá Como te quiero, Tania Tania, Tania, Tania Como te quiero, Tania